Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Hoyas. Bueno, pues seguimos con las recetas y los aperitivos navideños. Hoy vamos a hacer una muy sencilla con muy pocos ingredientes, con un resultado espectacular y además muy vistosa en la mesa. Van a ser unos langostinos que he comprado, los compré congelados y los he dejado descongelar toda la noche en la nevera y vamos a poder utilizar lo que son las cabezas y las cáscaras para un fumet, por ejemplo, para otro plato que hagamos estas navidades y vamos a envolverlos en hojaldre y va a ser un aperitivo que ya os digo que va a ser muy vistoso en la mesa. Hojaldre, langostinos, tantos como queráis hacer, un poquito de semilla de sésamo y un huevo para pincelar. Ya está. Y lo único que vamos a tener que hacer, mirad, vamos a coger el langostino, lo voy a poner por aquí para que lo veáis, le vamos a quitar la cabecita. Esto, como digo, lo voy a agordar, lo vamos a pelar dejándole la colita. Y todo esto nos va a servir para, como digo, hacer un fumet súper rico si queremos hacer algún guiso de pescado estas navidades. Vamos a dejarle solo puesta la colita. ¿Veis? así, todo esto limpito. Y ahora vamos a hacerle un corte aquí en la parte de atrás del langostino, ¿veis? Porque le vamos a quitar esta tirita que viene por dentro. A ver. ¿Veis esta tirita de aquí? A ver si lo veis bien, si enfoca bien esto. ¿Veis esto de aquí? Es esta tirita. Bueno, pues se la quitamos porque estas son, digamos, las tripas del langostino. Esto lo desechamos y con todo lo que vamos a hacer es eso. Mirad, ¿veis? Estoy reservando aquí la cabeza y las cáscaras para hacer un fumet. Y esto lo vamos a ir poniendo aquí y limpiándolos todos. Mirad, en este de aquí se ve mejor. Yo voy a enseñárselo. ¿Veis? Esto de aquí son las tripas y la caca del langostino. Esto lo tiramos, ¿eh? Venga. Venga, tengo ahí ya todos los langostinos limpitos, también de tripa. Y esto lo tengo aquí, que si no lo vais a utilizar en el momento lo podéis congelar perfectamente. Yo ahora lo meteré en una bolsita de congelación y lo meteré para cuando lo necesite. ¿Vale? O cuando tengáis más cantidad. Si vais a utilizar más recetas con gambitas o lo que sea, lo podéis congelar. Siguiente paso. Abrir y estirar la masa de hojaldre. ¿Vale? Y una vez estirada la masa de hojaldre, con un cuchillo, tiene un corta pizzas que también va muy cómodo, vamos a cortar tiritas de aproximadamente un dedito de grosor. De arriba a abajo. Cogemos esta tirita. Bueno, yo voy a utilizar hoy la Dual Blaze que no necesita precalentar. Entonces lo que he hecho ha sido poner un papelito directamente sobre la rejilla y ahí iré poniendo ahí los langostinos enrolladitos. ¿Vale? Si es una fridura de aire que necesita precalentar, pues obviamente sin el papel dentro, la ponéis 205 grados 5 minutitos, mientras que hacéis este último paso que es muy sencillo. Mirad, cogemos el langostino y no tiene más complicación que ir enrollando la masa de hojaldre alrededor. ¿Vale? Y va a quedar un bocadito de hojaldre divino. Entonces ahora para hacerlo más bonito lo pincelaremos con huevo para que dore bien en la freidora de aire y le pondremos por encima sésamo para rematar y que quede súper cuqui. La cola la vamos a dejar así al aire y enrollamos todo lo que es la tira sin dejar un huequecito de langostino que se quede bien tapadito. Movemos así. Ahí. Perfecto. Así. ¿Veis? Que quede así cubierto y la colita fuera para que quede mono. ¿Vale? Voy a hacerlo con todos. Una vez liaditos ya ahí los langostinos, batimos el huevo y vamos a pincelarlos para que queden doraditos con un pincel de cocina. Entonces, lo que os iba a decir, os va a sobrar masa. Una de dos. O hacéis todos los langostinos más cantidad para aprovechar toda la masa de hojaldre. O bien tenéis la opción de ver en las siguientes recetas que voy a colgar porque hay muchísimas que llevan de base el hojaldre y para daros otras ideas. Siempre lo digo, sobre todo en Navidad, el hojaldre es un ingrediente súper versátil que puedes hacer de todo. Saquitos, estos canapés, la mayoría de canapés, yo los hago con masa de hojaldre. Y la verdad que siempre tengo una en la nevera y te he sacado un apuro. Así que nada, si os sobra y queréis hacer alguna otra receta así en plan aperitivo, estaros atentos al canal, suscribiros si aún no estáis suscritos, que en los próximos días y durante estos días atrás también he estado colgando bastantes recetas con hojaldre. Así que si os sobra, podéis hacer otras cositas. Venga, pincelamos bien. Y ahora le vamos a dar el último toque con las semillas de sésamo o bien semillas de amapola. Podéis hacer ambas cosas. No le va a variar el sabor a esta receta, pero vistoso va a ser mucho más si lo decoramos así con las semillitas. ¿Vale? Venga, esto pinceladito. El huevo tampoco se tira. Una tortillita o lo que sea. O para otro tipo de pincelado, ¿vale? Si hacéis más cositas con hojaldre. El sésamo. Así. Y con el huevo pues se queda pegadito al hojaldre. Como veis he puesto estratégicamente las gambitas encima del papel para evitar que las esquinitas del papel vayan al interior y se queden cruditas, ¿vale? Así que las primeras lo que he hecho ha sido ponerlas hacia el exterior y así aguantan el papel. Venga, perfecto. Ya lo tenemos listo. Y nos vamos para dentro de la Cosori. Ya os decía que este es la Dual Blaze. El modelo que tiene Cosori con doble resistencia. Yo no les voy a dar la vuelta. Dependiendo de cómo los vea, siempre me preguntáis. Lorena, nunca, nunca, nunca hay que darle la vuelta. En el caso del hojaldre yo soy sincera y siempre me gusta darle la vuelta. ¿Por qué? Sí, se hace por el otro lado porque tiene doble resistencia, pero siempre queda un poco más blanquito. Entonces me gusta darle la vuelta. Si tenéis otra freidora de aire que no tiene doble resistencia, lo mismo, a la mitad del tiempo de cocción, le dais la vuelta y listo. Vamos a encenderlo. Ya sabéis que cuando se enciende por defecto la Dual Blaze está en el menú Air Fry. 180 grados, 10 minutos. Lo voy a subir 190. Durante 16 minutos os voy a ir enseñando el proceso. Veréis qué cosa más mona con tan pocos ingredientes y en tan poco tiempo para poner encima la mesa y sorprender a nuestros invitados. Nada, ir a suscribiros. No tenéis otra cosa que hacer. La Cosori hace el resto. Nos vemos en un ratito. Bueno, mirad, le quedan tres minutitos. Mirad esto, ¿cómo va? Y quiero que veáis que no les he dado la vuelta. ¿Cómo quedan por el otro lado? Mirad. Quiero que lo veáis. ¿Veis? Empieza a estar doradito, pero queda un poco más blanco, aunque tenga doble resistencia. ¿Vale? Así que nada, eso ya va a gustos, dependiendo de lo que queráis. Pero a mí me gusta darle la vuelta. Bueno, pues aquí tenéis el aperitivo que hemos preparado hoy. Ya veis que muy poco tiempo, muy rápido, lo único un poco más laborioso, pues es tenerle que quitar la cabeza, la cáscara y la tripa a los langostinos. Pero por lo demás, una receta muy vistosa, que queda muy rica y que espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si es así, suscribiros al canal, compartir este vídeo con todo el mundo y os dejo en la descripción del vídeo todos los ingredientes que he utilizado, que en este caso la receta de hoy son muy poquitos. Los enlaces, por si queréis también seguirme a través de mis redes sociales en Facebook y en Instagram y el enlace a mi tienda Amazon, donde podéis encontrar diferentes utensilios que veis en los vídeos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima receta. Te aprovecho a todos. Adiós.